Se nota la aguja de este maestro, de Manolo Torres, gran amigo. Bueno, primer tango. El primer día de ensayo, el primer día de ensayo, como cada año, he buscado que al no ver tu sonrisa convertida en risa, he sentido el daño. Por mar que vino pa' arriba, he sube mi vida, ¡ay cuánto te extraño! Yo quisiera creer que está descansando, después de tantos años como pobrero, pues que los otros coros están convencidos para que siga dando lesiones como ya existe cada febrero. Y ese no es otro coro que es celestial, que le faltaba un segundo, ¡ay Dios! ¡San Pedro, vente pa' acá! ¡Ay Jesús de la viña, Jesús del mentidero! ¡Ay Jesús de tu peña, tu playa, tu entrecusión, tu encarga! Amigo verdadero, mándame una señal, algo que a mí me diga, que todo ha sido un sueño, esto es una mentira. Esta noche en el falla retumba lo eco sagrado, de tu voz profunda con la que cantaste, a Martín a la roberos. Y este tango que te estoy brindando, y que el alma me está desgarrándolo, canta tu coro, tu coro, viñero. ¡Gracias!